Si algún día me voy de tu lado, no me escribas ni llores mi ausencia. Con alma, corazón y vida, Fénix, Van y los babies del sabor. El día que tomaste la decisión de marchar, desefundé en lo más hondo del corazón. Si algún día me voy de tu lado, no me escribas ni llores mi ausencia. No quiero que sepas de en dónde yo vivo, porque allí no habrá detido. Cuando oigas cantar estos besos, siempre días escribas mi nombre. No creas que voy mendigando, ni tampoco ignorando tu amor. El día que me juraste amor eterno, no sabías de admisiones y peor de las traiciones. Infinito el agradecimiento para nuestro productor. Cuando oigas cantar estos besos, siempre días escribas mi nombre. No creas que voy mendigando, ni tampoco ignorando tu amor. No escribas, te ruego mi nombre. Solo así me podrás olvidar, solo así me podrás olvidar. Solo así me podrás olvidar.